En tu regreso a clases, la UNSA te cuida. Recuerda lavarte frecuentemente las manos durante 20 segundos para eliminar virus y microorganismos, los cuales al tocarte los ojos, la nariz o la boca pueden ingresar a tu organismo. Usar correctamente la mascarilla cubriendo la boca y las fosas nasales. La mascarilla debe utilizarse en todo momento al salir de casa. Vacúnate contra la COVID-19. La protección que brinda la vacuna contra la COVID-19 ha demostrado ser eficaz dado que desde su aplicación, el número de casos graves y muertes ha disminuido considerablemente. Guarda el distanciamiento social. Evita asistir a lugares cerrados, poco ventilados o donde haya gran cantidad de personas. Si visitas a algún familiar, utiliza en todo momento tu mascarilla. ¡Nos somos parte de esta nueva etapa!